El criollo, el pintado, el excelente. Ustedes pueden ir de aquí para adelante. Todo el que venga con las rayitas, va a ser bueno. Segundo, ¿estás viendo acá? La carne como la tiene, en perfecto estado. Hay uno que viene bastante rojo, ya eso es problema suyo. Uno que viene amarillo, ya es problema suyo para el consumo. Pero si le venden así, como está aquí, te viene adelante, está excelente. Este es bueno y ojo con este. Yo le digo que este es el de bueno, el maravilla mío. Porque viene gente preguntando, ¿qué se parece a una culebra? Este es el bagre más económico que hay en el mercado y no se deje meter gato poliebre. Este es el famoso blanquillo. Las diferencias dicen, atrás de mis abuelos, que este es el sabor. A pesar de que hay pandemia, tú sabes que el año pasado, con referencia a este año, se ha olvidado mucho a la gente a comprar. El bocachico se ve de buena calidad, se identifica en la textura del color y en los ojos, que están fresquecitos. Y en la parte de adentro también, que tiene la barriga fresquecita también por dentro. De este se vende por unidades, hay de 12.000 hasta 20.000. Y la mojarra roja está a 13.000 el kilo. Y la mojarra roja está a 13.000 el kilo.